Hola amigos, hoy nos vamos a una hermosísima región de nuestro país, nuestra región del Joropo en los Llanos Orientales. En esta oportunidad al departamento del Meta para preparar una de sus recetas autóctonas, específicamente del municipio de San Martín, que es la Arepa de Arroz. Una arepa llanera con una tradición de muchos, muchos años y que en lo personal me fascinan, así que te la súper recomiendo. Y antes de empezar, te invito a que me apoyes con tu suscripción, a seguirme en mis otras redes sociales y comencemos. La noche anterior a la preparación, vamos a dejar en remojo media libra de arroz con la cantidad de agua que lo cubra. Al día siguiente, entonces vamos a escurrirlo muy, muy bien, como lo vemos aquí. Y una vez escurrido, ahora vamos a rallar media libra de cuajada. Para media libra de arroz, usamos media libra de cuajada. A continuación lo que haremos será procesar los ingredientes en una licuadora. Entonces comenzamos poniendo todo el arroz. Asimismo haremos con la cuajada rallada. La cuajada también la podemos desmenuzar. Enseguida vertemos media taza de agua tibia. Y media taza de leche. Antes de empezar a procesar, vamos a derretir unos 40 gramos de mantequilla aproximadamente. Yo la derretiré así en una sartén calientica a fuego muy bajo. Y entonces comenzamos a procesar. Encendemos la licuadora. Mientras les cuento que tradicionalmente el arroz después de escurrir, se suele procesar en un molino o máquina de moler, quedando una harina de arroz. Pero no en todos los hogares tenemos molino, entonces podemos usar en su lugar la licuadora. Y bueno, dejamos un par de minuticos procesando y vamos agregando de a poco la mantequilla derretida. Y vamos a agregar una cucharadita de sal al arroz. Que en lo personal me parece suficiente, pero puedes agregar más sal al gusto. Y como les dije, dejamos licuar un par de minutos hasta que veamos una consistencia más o menos así y que veamos que ya no hay granitos de arroz enteros. Entonces ponemos una sartén a calentar, engrasándola con un poquito de mantequilla apenas y vertemos un poquito de nuestra mezcla de esta manera y movemos un poco para esparcir, como si estuviéramos haciendo crepes o arepuelas. Las vamos volteando así. De media libra me salen unas ocho arepas de este tamaño, que son medianas. El tiempo de cocción es corto, más o menos de dos a cuatro minuticos de cada lado aproximadamente, a fuego medio o medio bajo. Vemos cómo se forman burbujitas. Cuando veamos que la arepa al moverla ya se zafa fácil de la sartén y que arriba esté un poco ya consistente o firme, ahí sabemos que podemos voltearlas. Si vemos que falta un poco, las volvemos a voltear. Este es el punto que me gusta y salieron ocho arepas y las acompañaré con una carne desmechada, que es muy típico este acompañamiento. También puedes acompañar con un queso siete cueros, muy popular en la región, con guacamole, pollo o con lo que tú quieras. Incluso solas de por sí saben delicioso, entonces te invito a prepararlas en casa y a que compartas esta receta con tu familia y amigos en tus redes sociales. Déjame tus preguntas u opiniones en los comentarios y no te pierdas nuestra próxima receta con nuestro sazón colombiano. Chao.